La noche de vivir a los comandos, de noche de pura, de iluminosas, y de menos por el amor, y soltar cascos, y turistas, no podamos escoger nuestra violencia. Y de las calles y la memoria, y de los pasiones de Cuba, y de las calles y la memoria, y de los pasiones de Cuba,